Me piden cosas Sexo, dinero, fama Y cuando se las entrego Se echan para atrás Pero es muy tarde Hemos terminado por este día, ¿cierto? Señor Rufé, yo quiero participar, yo quiero participar Sí, público, que me dejen participar Que me dejen, que me dejen Que me dejen, que me dejen Yo quiero participar, yo quiero participar Niña, cállese Sí, miren que chicos apoyando Dejen participar, señor Rufé Tráiganlo, tráiganlo, tráiganlo ¡Tráiganlo! Señor Rufé, dejen participar Al público que me dejen Que me dejen Que me dejen Que me dejen Espérate un rato Tú eres muy gritón También llévenlo ¡Échenlo! ¡Échenlo! Ok Muy bien ¿Quieres participar? Sí, sí Niña, entiende esto Tres puertas Ya no tengo más Falta una, señor Rufé Falta una Sí, que me dejen Falta una puerta Que me dejen Que me falta una puerta Señor Rufé Ven, 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 ven 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 ¿Qué quieres? Señor Rufé, no Así no Mire, señor Rufé Que usted dijo tres puertas Y no es así Hay cuatro puertas Yo veo que hay una puerta más Que usted nunca la dijo Creo que no le convenía decirla Y debió decirla Ya Ya Es que así las otras personas Tenían la opción De coger la otra puerta Esa puerta Ven, ven Es para los perdedores No, yo considero Que no es para los perdedores Porque mire Usted solamente dijo Lo que le... Cállate Y escúchame Esa puerta Es para los aburridos Para los que no les gusta farrear Para los que andan De hecho los... Cantamos a... No Tú no tienes cara de perdedora Yo puedo hacer que tengas otra puerta Si quieres Pero esa no No, es que yo quiero esa puerta Porque mire, señor Nubel Usted simplemente dijo Las tres puertas Y la otra puerta No Ya Ya ¿Quieres esa puerta? ¡Lárgate esa puerta! Se me escapó La tenía en mis manos Se me escapó Pero lo interesante De esta historia Es que no se acaba aquí ¿Sabes por qué? Porque aquí hay muchos Aquí hay muchos Hay muchos Que me van a seguir Tú 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 Para caer ¿Qué pasa? Voy a interrumpir la señal No puede ser Otra vez Jesús ¡Vámonos! 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 r Hoy he venido porque estoy muy preocupado por todas estas cosas que hemos visto. Quiero que me permitan explicarles todo lo que acaban de ver. Esto es una realidad, es exactamente la obra del diablo. Luzbel, como lo quieras llamar, todos han sido atraídos, ¿no? Por el sexo ilícito, por la fama, o el dinero, o cualquier otra circunstancia que él sabe utilizar para llamar tu atención y hacer de tomar malas decisiones. Te identificas con algunos de estos personajes, te has identificado con algunos de aquellos que tomaron estas malas decisiones y siguieron estas puertas que parecían llamativas, pero llevaron un camino muy oscuro. Me preocupa mucho tus decisiones, me preocupa mucho lo que puedas tú decidir de ahora en adelante. Así que, yo quiero decirte algo hoy. Tengo buenas noticias para ti. Permíteme un momento. Bueno, como te decía, si te sentiste identificado con algunos de estos personajes, hay una solución para todo esto. La respuesta soy yo, Jesucristo. Mi padre me envió para pagar el precio que tú debiste haber pagado. Yo lo hice por ti. Yo morí por tus pecados. Y si tú, en tu corazón, decides aceptarme, podrás recibir todo lo que yo gané con mi sacrificio. Lo único que necesitas es creer en mí y creerme a mí. Mis palabras son confiables. Yo lo hice por ti. Lo único que necesitas, como te lo acabo de decir, creer y arrepentirte en tu corazón. Y tendrás todo mi amor. Mis brazos están abiertos para ti. Así que, si tú te animas el día de hoy, yo te voy a invitar a que ores conmigo, a que juntos podamos acercarnos al Padre. Y tú puedes renovar tu relación. Esa relación que va a llenar tu vida de gozo. Esa relación que va a cambiar tu vida por completo. Así que, cierra tus ojos. Ahí donde estás. Te puede parecer algo un poco extraño. Pero yo te voy a animar a que no te distraigas. Cierra tus ojos. Y repite conmigo. Señor Jesús, en este momento, yo reconozco que te necesito. Reconozco mis pecados. Y quiero pedirte que entres a mi corazón. Que seas el Señor de mi vida. Y que me laves. Te doy las gracias. Porque sé que desde el día de hoy, me convierto en tu Hijo. Por la fe en ti y por tu sacrificio. En nombre de Jesús. Amén. Me siento muy feliz. Si tú tomaste esta decisión y oraste conmigo, permíteme felicitarte. Permíteme. Jesús. ¿Qué sucede, hija? Ven afuera, que es una oración cuando usted la hizo. ¿Qué hago? ¿Pero cómo que qué hago? Ven, llama, la dice, llama. La está pasando. Otra vez que me dicen que no me estoy esperando. Vamos a tener la palabra. 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 Es Jesús, ella es la chica Bienvenida hija, bienvenida Pasa el gozo de tu señor Tenemos un lugar reservado para ti Siempre hay un lugar reservado Siempre hay un lugar reservado Siempre hay un lugar para ti Te estamos esperando Y que te parece Gustavo, estás listo Vamos a dolar el tiempo de festejarnos Aleluya 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 Na 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 na